El mediodía continuamos en la radio municipal, Néstor, y ahora tenemos una comunicación telefónica, ¿no? Para hablar un poquito de fútbol del ascenso, porque se está jugando el segundo ascenso, ¿no? Ya sabemos que Belgrano de Córdoba ascendió directamente, pero ahora es momento del reducido. Exacto, el reducido que ya ha terminado la fase de los octavos de final, que ha pasado Gimnasia de Mendoza, que ha pasado justamente Independiente Rivadavia Mendoza, que pasó justamente Defensor de Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Buenos Aires, se suma a esta llave justamente San Martín de Tucumán por terminar tercero, y vamos a hablar justamente con un colega, con un periodista, más precisamente desde Mendoza, porque se va a vivir el clásico mendocino justamente entre Gimnasia e Independiente Rivadavia de Mendoza, y es por eso que tenemos la comunicación del otro lado a Jorge Barbieri, quien es relator de fútbol de allí de Mendoza. Jorge, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, un gusto saludarlos muchachos, muchas gracias, buen día para todos, ¿cómo están? Muy bien, Jorge, la verdad que te agradecemos por estos minutos con la radio, y para hablar un poquito, ¿no? Se va a vivir un clásico mendocino por el ascenso, me imagino que se está viviendo con mucha expectativa ahí en la provincia. Sí, en realidad es el clásico más antiguo de Mendoza, que bien se han enfrentado, fíjate vos qué particularidad, este año dos veces, con el Copa Argentina Independiente lo elimina, en el Malvinas a la Argentina, y después cuando le toca jugar en el torneo regular, Gimnasia derrota en su cancha Independiente. Es decir que es la tercera vez que se van a ver las taras, hay una enorme expectativa porque estamos hablando de una instancia pisagra, el que pierde paga, como decíamos en el barrio, es decir, el que cae, o por lo menos empata, en el caso de Gimnasia, que tiene justamente ese derecho adquirido a través de la reglamentación, que le permite que con la igualdad continúe en carrera, Independiente tendrá que ir a buscar, no le queda otra alternativa, la victoria. Pero en un clásico uno no puede pronosticar, por más que tenga bola de cristal, yo relato ambos equipos en el campeonato, y te lo puedo asegurar que si me apuras quién gana, no puedo decir quién gana, porque sería una falta de respeto. Pero sí, históricamente ha sido siempre un partido que ha generado una expectativa tremenda y se va a jugar sin visitantes, como lo indica concretamente la actualidad, que no pueden ingresar ni siquiera neutrales en la cancha de Gimnasia que tiene capacidad para 12.000 personas. Ahí está, el partido se va a jugar solamente con gente del Lobo, de allí en Mendoza, y sinceramente, Jorge, preguntarte, ¿no? Muchos periodistas que cubren el ascenso de aquí de Buenos Aires siempre nos han hablado muy bien de este equipo mendocino como es Gimnasia, que terminó cuarto. ¿Cuáles son las claves de estos dos equipos mendocinos que llegan justamente a este cuarto de final, justamente el reducido? Bueno, fíjate que es un caso bastante particular de Gimnasia, porque primero, se va a Diego Pozo como técnico, que fragasó, que perdió los últimos partidos, viene Luca Marco Giuseppe, un ignoto técnico que vino en puntas de pies a dirigir. Mucha gente no lo conocía y tampoco nosotros estábamos consustanciados con los antecedentes de Marco Giuseppe, que arma un equipo bastante competitivo, pero trae a un jugador que fue fundamental, que metió siete goles, pero se fue a Tassieras de Córdoba, como Ulises Ortegosa. Recordamos que también se fue Marchori, Atlético Tucumán, el arquero, perdió a Pará de Andrada, que se fue a préstamo a San Martín de Tucumán, se fue Tadeo, Marchori a Santelmo, es decir, le desarmaron el equipo a Luca Marco Giuseppe y encontró, en la medida que pudo, un conjunto, un mosaico de voluntades, digamos yo, donde todos ponen, todos, y tiene la calidad de Santiago Solari, que evidentemente marca la diferencia. No tiene un goleador, por ejemplo, si vos buscas un goleador, no tiene un goleador, no tiene un delantero de área, más allá que pasó Juncos, Galeano, entre otros el mismo Nico Romano que es de la cantera, pero no tiene un goleador. Rivero, que vino de Mar del Plata, pero seguido por un virus, después una lesión, realmente fue costosísimo para el club, pero no jugó ni siquiera tres o cuatro partidos seguidos. De modo tal que es muy particular, pero sí tiene tres defensores muy buenos, como el Cata Varela, Mondino, Meritero, llegó Barzano, un gran marcador de punta con pasado en Dálmine, y también en Tassete de Córdoba, que le anda muy bien, le funciona muy bien por la izquierda, y esto quiere decir que, bueno, Giovini, que también tuvo un par de lesiones, que venía con todos los anteventes, que ustedes lo conocen, el defensor de Belgrano, tuvo algunos problemas de salud, y quedó afuera, y tuvieron que echar mano al pibe, que es joven de la cantera, Tomás Jiménez, y terminó siendo una gran figura. Cosas que le han pasado y que me parece como que le dan un plus a gimnasia, pero esto significa que Independiente, ojo, Independiente tiene un gran equipo, tiene un goleador como el caso de Quiroga, al fin de Quiroga hay que buscar la manera posible de marcarlo, tiene Ambrosio, que viene obviamente de Argentina, que tiene una gran temporada, Pablo Palacio, Navarro, tiene un arquero, que ustedes lo conocen, de Oliveira, le aporta experiencia y un gran oficio. Por eso te digo, es un partido que se me supone que va a ser atractivo. Jorge, me imagino que por la magnitud de este clásico, ¿Hubo algún sondeo por parte del gobierno de la provincia o también de las autoridades ahí de alguno de los clubes con la posibilidad de trasladarlo al Malvinas Argentinas? No, no, de ninguna manera. El presidente Fernando Porrete de gimnasia decidió, y esto se lo había anticipado, Independiente le había de alguna manera planteado a un presidente Carlos Castro, que si le tocaba jugar era lo más lógico, lo más razonable del Malvinas para tener una buena recaudación, se lo volvieron a plantear o por lo menos se lo enseñaron y Porrete respondió con un no categórico, no salgo de mi casa, el lobo va a jugar en su casa, a pesar de que el Malvinas Argentinas es el estadio más seguro y además está allornado, espectacular, tiene capacidad para 42.000 personas, hubiera sido fantástico, pero si hubiesen aprobado los dirigentes esta decisión que no quiso cambiar el presidente, pese a la aprobación del gobierno del Ministerio de Seguridad para jugar con ambos públicos, como pasó en Copa Argentina, ¿no? Claro, tal cual. Entonces fue una decisión directamente de la parte del lobo de no mudarse, de que el partido se juegue en casa. A pesar de esto, fíjate vos que coincidencia, el estadio Víctor Legro está ahí, está en el parque, está a 5 o 10 minutos del estadio Malvinas Argentinas, pero ellos también a 5 o 10 minutos de la cancha de gimnasia hasta la cancha de independientes, son vecinos. Por eso de ahí surge obviamente la rivalidad entre Independiente y Gimnasia, el Gargantini está en el corazón del parque de Gran San Martín y ahí al costadito del pulmón del parque está la cancha de gimnasia. Te quería preguntar, Jorge, ¿no?, porque tenemos un viejo conocido allí en gimnasia que es justamente Mariano Barbieri, un ex jugador de aquí de Defensa y Justicia. ¿Qué le da Barbieri justamente a este equipo de gimnasia de Mendoza? Bueno, coincide que tengo el mismo apellido que el otro día hablando. Le digo, ¿cuántos somos los Barbieri? Pero él me dice, yo soy de Chivilcoy. Ah, le digo, pero yo soy de Necochea. Le digo, capaz que los Barbieri anduvieron de ahí diseminándose. No, no tenemos nada que ver los Barbieri. Igual incluso con un par de chicos que creo que están en Flandria. Mariano, me parece, si bien es una carta alternativa que tiene Luca Marcos, me pareció a mí que era correcto que jugase el pasado fin de semana y no lo puso, porque inició jugar con Garrido por la izquierda para lograr de alguna manera contener las subidas, las proyecciones de Adín. Mariano es un jugador interesante porque además se multiplica, es colaborador, es solidario, es corporativo. Estuvo muy cerca del gol el otro día, cuando entró, casi marca, medio como que se ensució la jugada y no pudo resolver. Pero es un jugador que por ahí, ¿quién te dice que vas a titular? Porque me parece que es lo más conveniente teniendo en cuenta que es un media punta y lo necesita. Gimnasia teniendo escasa cantidad de posibilidades para llegar al gol. No tiene poder de fuego, Gimnasia. Llega a través de la pelota parada, la trabaja muy bien y a partir de ahí, bueno, cualquiera puede llegar a convertir. Pero Mariano creo que tiene un solo gol nada más que haya convertido, si mal no recuerdo, en Gimnasia. Y haciendo un análisis, Jorge, y te agradecemos estos minutos que tuviste para hablar con nosotros en la Radio Municipal, un análisis macro del torneo, ¿no? Porque 37 fechas fue largo, ahora el reducido. Digo, ¿qué pensás de este torneo de la Primera Nacional? Que al haber tantos equipos se hace un poco largo y también no se puede mantener siquiera una regularidad en uno de los equipos, ¿no? Mira, yo soy partidario como hombre del interior, porque a mí me tocó estar mucho, yo no quiero ser autorreferencial, pero como yo soy un tipo que he viajado muchísimo, imagínate, con 58 años, tengo 38 años de carrera, arranqué con la estación que ascendió en el Nacional del Vélez en el 87. Yo soy partidario, ¿por qué te digo esto? Divinir los campeonatos, porque la zona metropolitana tiene a veces, evita la cantidad de kilómetros. Vos me dirás, sí, pero ellos viajan también. Sí, sí, pero vos ponete en el lugar de los equipos de Madrid, que tienen que ir a Jujuy a jugar en el gimnasio de Jujuy. Vos te vas a Aeroparque, te tomás un vuelo y estás en Jujuy. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo creo que se tiene que dividir el campeonato. Tiene que jugar. Si es zona metropolitana, y en una época hubo una especie de dodecagonal, donde, por ejemplo, dos equipos clasificaban, 6 y 6, que lo inventó Julio Brondona, pasaba el tiempo, cuando recién se inició el Nacional B, que te permitía, por ejemplo, no sé, aparecía el Mirante Brown, aparecía Chacarita, aparecía Quilmes, por decirte una cosa, la Ascensión de Verano, si al sumar después te aparecía del otro lado San Martín de Tucumán, gimnasia de Mendoza, y de ahí se hacía un reducido para poder clasificar al ascenso dos equipos. Me parece que eso sería lo más bueno, porque hasta te diría saludable, porque una cosa es viajar, por decirte una cosa, institutos de Mendoza, que son 600 kilómetros, y otra cosa, es viajar, no sé, gimnasia de Jujuy, a Madryn, o a Carlos Cazares, le va a convener, por supuesto, a cualquier equipo de la metropolitana. Te repito, es mi opinión, me parece que dividir, no discriminar, dividir, una cosa es ser federal y unitario, no estoy en esa grieta, ni mucho menos, no quiero meterme, pero políticamente sería correcto que los equipos del interior jueguen entre sí, y después los de Buenos Aires, que pueden jugar ahí en un conjunto de clubes, que algunos de ellos tienen mucha historia, y después se defina que los mejores, los seis, siete mejores, después se crucen, digamos, con los equipos mal llamados del interior, porque son todos argentinos y somos de provincia, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual, pero es una gran idea la que está justamente mencionando Jorge, porque siempre charlamos, ¿no? Fuera de micrófono, sobre fútbol, acá con los compañeros de la radio, y decimos, ¿no? 37 fechas, ¿no? Sí, y las distancias. El jugador, las distancias, no solamente para los jugadores, sino que para los medios, para los periodistas, que viajan, ¿no? Justamente, a cada uno de esos encuentros, realmente es muy cansador, y realmente uno se saca el sombrero, ¿no? Para decir la cantidad de kilómetros que hacen, ¿no? Y destacar también que ahora, viendo ahí cuartos de final, solamente dos equipos son de Buenos Aires, ¿no? El resto son todos del interior, incluso el que ascendió ya, también es de Córdoba, digamos, son provincias que componen Argentina, pero no equipos que están aquí en Buenos Aires. Tal cual, ¿es verdad eso? A eso sumarle, bueno, tener la primera vez metropolitana, que va a tener, obviamente, ya una ascenso en la General D, pero acordate que el interior tiene una fuerza muy grande, va a ingresar Raza de Córdoba, por un lado, y Olimpo, Raza de Córdoba estuvo en primera edición en la década del 80, Olimpo también estuvo en la primera edición, ¿qué quiero decirte con esto? Que resurgen clubes que se han podido mantener post pandemia, financieramente, que han logrado cubrir el presupuesto, y esos son equipos que, pero lo que ocurre es que el país está tan mal que se van debilitando, porque el ingreso que tienen a través de la televisión cada vez es menos, ayer lo hablaba con el presidente independiente, cada vez menos recibe, es decir, la devaluación, el desprecio por la moneda local, y todo lo demás, creo que ha tenido incidencia, incluso los sueldos de los jugadores, los sueldos de los jugadores está a la vista, por eso están pidiendo premio independiente, por eso piden premio gimnasia, porque no hay forma de poder, la pobreza ha invadido a todos los clubes, ni hablar, yo no sé cómo hacen los 44 equipos del torneo argentino A, por ejemplo, te toca independiente, Chivilcoy juega con el deportivo penal de San Juan, vos sabés lo que hacer un viaje de Chivilcoy, hotel, le sale un millón de pesos a los clubes, el viaje y el hotel, un millón de pesos por partido, es una locura, por eso te estoy en un país implosionado, pero no porque esta gestión sea mala, bueno, no estoy haciendo política, sino es imposible, si la AFA o el Consejo Federal o la Mesa Chica del Nacional B no le dan una mano, porque una cosa es distinta a la de primera vez metropolitana, donde vos tenés los clubes, te hacen 20 cuadras, 30 cuadras, 50 cuadras, en micro, y algunos no contentan, y otra cosa es tener que llegar a un hotel, concentrar, pagar la comida, dormir, volver después del partido, pagar los sueldos, es imposible, yo te digo la verdad, yo no entiendo cómo hacen los clubes, y uno, en su vida personal, necesita de un esfuerzo y buscar la plusvalía para poder continuar, no logro, sí, es cierto que, por ejemplo, hay clubes que están patrocinados por gobiernos, el caso de Chubut, el dos equipos de Madrid, el caso de Chaco Jorge, por el gobierno del Chaco, acá en Mendoza también reciben apoyo del gobierno, no es mucho, no hablemos de Gode Club, porque el gobierno obviamente cobra a través de la televisión como tipo de primera edición, y logra que ingrese mucho dinero, pero el resto, yo me pongo del lado de los pobres, no del barrigo, este es el tema, yo estoy del lado de los pobres, o sea, cómo hace aquel dirigente que pone plata, viene, tiene que poner gente que se ponga a trabajar, tiene que pagar, vos sabés cuánto le sale, por ejemplo, la policía, le sale casi un millón y medio de pesos aquí en Inancia, para tener los 250 efectivos policiales, y lo tenés que depositar el día viernes, que lo hacen todos, no es una excepción, pero es mucha plata la que genera el fútbol, y por eso han puesto, y hay una bronca grande porque han puesto 5.000 pesos en la platea, donde tiene más o menos un ingreso de 4.500 espectadores en platea, lo ha puesto 5.000 pesos, y hay mucha gente que ha salido a gritar a los cuatro vientos que es una locura, sí, yo creo que es mucha plata, pero bueno, si no lo hacen en esta instancia, exactamente. Jorge, te agradecemos estos minutos, un gusto haber charlado con vos, y bueno, nos estaremos reencontrando próximamente. Te mando un abrazo, les mando un abrazo a todos, al operador, a la productora, a ustedes, por haber sido tan generosos con el tiempo, un abrazo grande, y ojalá que tengamos en paz un gran clásico, un gran derby el próximo sábado en Pérez Gimnasio Independiente, abrazo. Abrazo grande, hasta ahí pasaba la palabra de Jorge Barbieri, periodista y relator justamente de allí, de Mendoza, charlando un poquito de lo que es la previa del clásico, para mí, el partido fuerte del fin de semana del ascenso, ¿no? Sin dudas. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sin dudas, se va a paralizar la provincia de Mendoza. 16.50 el horario para Gimnasia de Mendoza Independiente, Riva Davia de Mendoza, 20.35 estudiantes de Río Cuarto, estudiantes de Buenos Aires, 21.10, San Martín de Tucumán, defensores de Belgrano. Nosotros continuamos en la radio municipal hasta las 13 horas.